¡Catriel y Paco! Con una propuesta que de entrada me parece convocante, que es repasar los mejores trapos en la historia del fútbol argentino. Así es. Trapo, testimonio de amor, de bronca, de lo que sea, pero una manera de expresarse en la República Argentina. Cuando no había redes sociales, los trapos eran aún más importantes para la cargada. Claro, el descanso se expresaba a través del trapo. La verdadera cargada no era en Twitter, ni en redes sociales, ni en WhatsApp, sino era en la cancha. Había que hacer un poco más de esfuerzo, por lo menos. Exactamente, exactamente. Y vamos a recordar eso. No sin antes hablar un poco de fútbol, de lo que sucede, está sucediendo y sucedió. ¿Qué? Lo que va a suceder, va a jugar la selección argentina y hoy salió la lista para septiembre. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Hubo una limpieza? Hay muchos nombres que no veo. Y sí, hay varios nombres. Creo que después de la Copa América, los que más o menos ya sabíamos, Di María afuera. Di Vala vuelve a estar afuera, por ejemplo, por decir un nombre. Pero bueno, no había formado parte de la Copa América, así que tampoco tiene que sorprender tanto. Y después sí hay un recambio generacional. No está Messi, lógicamente, por su lesión. Por ahí es la baja más fuerte de la selección. Lo que pasa es que ya tiene que preparar el próximo Mundial. Ya está. Y aparecen jugadores que fueron importantes en esta Sub-23. No está Thiago Almada, por ejemplo. No falta tanto para el Mundial, ¿eh? Y no, dos años. Sí. Menos, claro. Cuatro menos. Menos, un poquito menos. Ya, ya. Un poquito menos. Pasa muy rápido todo. No, no puede ser. Está Equis Fernández, está Valentín Barco, por ejemplo. Está Valentín Carboni, que formó parte de la Copa América. Pero no jugó, no tuvo minutos, ¿no? Jugó muy poquito. No, en la Copa América no. Me parece que no. Pesela, de los jugadores del fútbol argentino. No está Franco Armani. Ya pasó su tiempo. Y sí, bastante tuvo. No está Marcos Acuña, el huevo Acuña, que es flamante. Jugador de River. El refuerzo de River. Sí, esta Pesela, de los jugadores del fútbol argentino que fueron convocados. Bien. Así que sí, hay como un movimiento ahí, que no debe sorprender porque Scaloni lo supo hacer desde su llegada a la selección. Claro, siempre. Siempre movió. Siempre. Convocatoria, convocatoria y partido a partido. Exactamente. Así que me parece que tampoco es que si no están en esta lista no van a estar en futuras listas, sino muy bien tiene que ver con el momento. ¿Listo para qué, perdón? Eliminatorias. Dos partidos que debemos jugar en septiembre. Cinco de septiembre a las nueve de la noche en el Monumental frente a Chile. Lindo, lindo, lindo. Y Colombia en Bogotá. Lindo los dos. Sí, esto el 10 a las cinco y media de la tarde. Recordame algo, ya arrancaron las eliminatorias. Sí, sí, sí. Ya jugamos un par de partidos, arrancamos bien. Arrancamos bien, perfecto. Arrancamos bien las eliminatorias. Perdimos con Uruguay. Perdimos el invicto, ¿te acordás? Es verdad. Postmundial. ¿En la cancha de Boca? En la cancha de Boca. Pero le ganamos a Brasil. Pero le ganamos a Brasil, es verdad. No me acuerdo de nada. ¿Cuándo le ganamos a Brasil? ¿Qué partido fue? A fin de año. ¿Con gol de quién? Gol de Otamendi de cabeza. Ah, es verdad, es verdad. El día que nos cagaron a palos. Nos cagaron a palos. Es verdad, es verdad. Es verdad. Te acostumbraste mucho a ganar. Bien, tal cual. Así que, sí, sí, ya arrancaron las eliminatorias. El eliminatoria es medio falopa. Se van jugando cuando da el calendario y uno se pierde. Así que van a ser partidos importantes para la selección argentina. Pero bueno, repasando. ¿Qué cogido te dejó Armani, me dice? El fin de semana. El cariño de la gente que se expresa de mi manera. Cuando empezamos a hablar del fútbol argentino. ¿Qué cogido te dejó Armani Bostero de mierda? Bueno, chicos, gracias. Pupi. Muchas gracias. Es lunes. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué vieron? ¿Vieron fútbol argentino? Ah, los cagaron en Brasil ustedes. Escandalosamente. Fue el jueves. A Belgrano lo cagaron en Brasil. Sí. Fue el jueves, es verdad. Nos recagaron mal. ¿Con Huracán bien perdieron? Entregamos la partida con Huracán. Ok. Todo suplente. Sí, 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 tiene sentido. Y casualmente, me voy a acordar este fin de semana y casualmente, Bien. ¿Qué? Voy a la cancha. Bien, perfecto. Está bien, bien hecho. No, yo solamente vi el arrasador triunfo de Boca. Se ne hice. Sí. Lo único que me importó este fin de semana. Me parece bien. Creo que no vi nada más. Gran partido, aparte. Gran partido. Porque no siempre son partiazos este tipo de partidos. Totalmente. Fue un partido... Y de Boca me mandaron la camiseta. Lo dije en el pase, pero lo comento de vuelta. Gracias a la gente de Boca que mandó la camiseta. A mí me hace va de caro. Habían pedido... Pasamos así, como lloramos al aire. Me parece bien. Lloramos al aire. Hay que hacerlo. Bueno, vieron algo más de la victoria de Racing, por ejemplo. No, ¿qué pasó con Racing? No lo vi por mí. Independiente le ganó 1-0 a Rosario Central. Son partidos que vamos a repasar porque en este fin de semana, o en esta columna que vamos a hablar de trapos, hubo un par de trapos en el fútbol argentino que nos recordamos... No, por lo menos a mí me recordaron esa vieja época donde la gente se expresaba en la cancha con alguna bandera. ¿Por qué digo trapos? Esto yo hice la diferencia cuando arrancó Nuevos Trapos, el programa que hacemos a la mañana con José Amore, que hay una distinción entre trapo y bandera. La bandera no está intervenida. La bandera es la bandera, como dice el estatuto de cada club, respetando una paleta de colores y un orden también de disposición de los colores. Una bandera de Boca no puede tener las rayas para abajo, por ejemplo. Sería más bien descentral. En cambio el trapo es una especie de intervención. Uno ya le pintó arriba al escudo de Boca, no sé, nunca descendí y ya se convierte en un trapo. Claro. ¿No? Es una obra. Exactamente. Es una obra. Exactamente. Ahí cuando está intervenido empieza a tener otro significado y en Argentina por lo menos se dice trapo. Esto se usa en todo el mundo. Bien. El fútbol tiene trapos en todo el mundo. Vamos a llegar lejos, pero con el fútbol argentino. Ahora, primero voy a arrancar entonces con la victoria de Boca frente a San Lorenzo en La Bombonera. Esto fue ayer, 3 a 2. Previo al partido pasó esto. Se cantó como hacía un tiempito. Tampoco nunca se canta, siempre se canta por Diego, pero por ahí en más ocasiones especiales. Se cantó por Diego Armando Maradona en la previa del arranque de Boca y San Lorenzo. A ver. Maradona, Maradona como en las viejas, en los viejos partidos. Yanina en el palco. Boca, claro, la familia Maradona en el palco Maradona. Y el trapo de la 12 de Diego Armando Maradona, uno de los grandes telones. Esta sección no va a ser de telones, va a ser de trapos. ¿Por qué? Porque el siguiente es el trapo, uno de los trapos de esta fecha. Adorni, el Diego es argentino y de Boca puso la hinchada del club atlético Boca Juniors. Y también en el partido en el que Independiente le ganó 1 a 0 a Rosario Central. Buena foto. Pasó lo siguiente. La gente del rojo, Dios es zurdo y argentino. Adorni, Botón y Mulo. Mira, no lo puede creer Adorni, que sí se volvió trapo. Llegó a las canchas. Llegó a las canchas. ¿Y qué dijo Adorni hace un ratito? ¿Qué dijo Adorni? Vamos a escucharlo. Con respecto a la bandera, bueno, parte del folclore, ¿no? Si en definitiva, yo ya lo aclaré. Lo que pasa es, bueno, es como todo, ¿no? Hay cosas que se usan para ser político y la verdad es que simplemente fue, lo expliqué mil veces, lo de Maradona fue una chicana con una periodista que no salió al aire porque no tenía el micrófono y no la poncharon en la cámara y quedó como que yo lo ninguneaba a Maradona, de ninguna manera yo estaba ninguneando a Maradona, pero bueno, entendieron cualquier cosa y lo van a usar eternamente, así que ojalá que dejen la bandera ahí durante la eternidad, por lo menos quedará, aparte yo soy de Boca, así que quedará mi apellido en las tribunas de Boca, pero que fue en el tiempo, pero no, no, además, y aparte porque es parte del folclore también del fútbol y no me parece mal, y además porque como expliqué, nombraba jugadores contemporáneos de la selección. No sabía que Serati era lateral derecho, que Charlie García jugaba de 5. De todas formas, de verdad creo que es el mejor funcionario del gobierno, pero no es para discutir en esta columna, lo hablamos en otro momento. Para mí se fue al mazo igual en esta. Es cierto que la verdad que uno le reconoce que es hábil, pero en esta se fue al mazo. Se hizo putear al pedo en un momento en que la tensión estaba en otra. Claro, tal cual, tal cual. Totalmente, totalmente. Pero bueno, volvimos a estas capturas, a estos momentos donde uno ve en una cancha de fútbol, aparte algo re improvisado, ¿no? Porque de un día para el otro armaron un trapo medio pintarrajeado. Igual esa de la de Boca, la Ador, que antes de eso tarda un par de días en hacer. Y bueno, pero Boca, convencamos que tiene un nivel de más recursos. 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 Ok, ok, ok. Bastante interesante para cada partido y para lo necesario, ¿no? Pero vamos a seguir porque nos vamos a meter entonces en la historia del fútbol argentino. Trapos para Diego, hay un millón. Un día podemos hacer directamente repasar. Para Messi. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay un montón de banderas espectaculares, Messi. Sí, sí. Sí, tatuajes increíbles. Ahora vamos a tener algunos actuales, murales, de todo. Pero en un partido de eliminatorias del año 2016, cuando Messi tenía que volver a la selección argentina, el Patón Bausa se encargó de, de alguna manera, convencerlo de que vuelva. ¿Se acuerdan? Sí. Frente a Uruguay, ganamos 1 a 0 con gol de él. Metió un caño escandaloso, Messi teñido. Sí, obvio, y rubio. En Mendoza, claro. Messi rubio. No le voy a decir yo lo que dice este trapo porque es desagradable, pero quiero que lo vean porque habla un poco de esta columna. Aparte, tres lomas le agrega, por las dudas. Yo creo que la gente de tres lomas haciendo así. Lío sin voz es como chupar una teta con corpiño. Bueno, ese lío... Es muy rara la analogía. Es rara, es rebuscada. En realidad es como chupar un corpiño sin teta, en realidad. Ah, eso es un bajón, claro. Eso sería un poco más parecido. Está bien. Es como bailar con tu hermana, dijo Diego alguna vez. Claro, sí. Pero bueno, era un poco la sensación. Y la verdad que era un poco la sensación más allá de lo desagradable del comentario. Y Argentina recuperó a Leo esa vez y volvió todo un poquito más a la normalidad. Y todo salió bien. Sí. Trapos de selección, ¿se acuerdan de alguno? Sí, yo recuerdo dos que me gustan mucho de la selección. Inglaterra, la concha de tu madre, que es un trapo de la selección. Aparte, es un trapo. Es un trapo. Es Inglaterra, la concha de tu madre. Y había otro que me gustaba mucho, no sé si lo trajiste, que es Pásasela a Messi. Ah, bien, no lo traje. Ese era espectacular. Buenísimo. Pásasela a Messi. Traje un clásico, que todos se lo van a acordar cuando lo veamos. Es el siguiente. Garcetra del Fajor. Sí, tremendo. Mundial 2010, Sudáfrica. Esto creo que debe haber sido uno de los últimos partidos de eliminatoria. Es espectacular. O esos partidos que se hacen previo al Mundial. Sí, que jugaba contra... ¿Sabés qué partido fue? Partido contra Canadá. Canadá, tal cual. Lo goleamos. 6 a 0 a 0. 6 a 5 a 0. En el monumental. Sí, sí. 25 de mayo. Y claro, Garcet había formado parte de la selección local. Porque Diego tenía una selección... Diego convocó 94 jugadores a la selección argentina. Tiene el récord. Nunca nadie convocó tanto, boludo. Entre el fútbol local y fútbol... Me acuerdo perfecto. La selección de fútbol local. Una gran idea. Entre ellos, para mí, un tipo que lo merecía. El Pulga. Absolutamente. Talentoso como pocos. Un día hay que hacer una columna del Pulga Rodríguez. Bueno. Perfecto. Tres lo más presente en el chat. Seguimos. ¿En serio? Bueno, un saludo para ellos. Espero que no hayan sido lo que hicieron el trapo. Dogos. Dogos, oriones argentinos. Bueno, ese... No lo traje, pero lo vi hoy. Esta columna se apoyó, por no decir, que robó mucho de la gran sección de En una baldosa. El mejor foro del fútbol argentino. Que se llamaba Trapazo. Es que se llama, porque lo pueden seguir buscando. Un saludo a mi amigo Juan Castro. Con quien estuve hablando para hacer esta columna también. Bueno, Garcetra y Alfajores. No se van a salvar los equipos grandes. La gente está recordando buenísimos. No se van a salvar los equipos grandes. Vamos con el siguiente archivo. ¿Por qué? Porque traje tres clásicos de los equipos grandes. Voy a arrancar por arriba a la izquierda. Muñeco, Gallardo, Ortiva y Golpista. Pusieron los borrachos del tablón. ¿Por qué? ¿Cuándo fue esto? Bueno, mirá. Esto fue en 2010. Pero a comienzos del 2006, cuando el técnico de River era Mostaza Merlo. Sí. Se dice que se peleó en un torneo de verano con Gallardo. Se armó quilombo. Saltó el escándalo, qué sé yo. Y al poquito tiempo, Mostaza dejó de ser el técnico. Mostaza, uno de los tipos más importantes de la historia de River. Sí. Uno de los tipos que más partió, jugó en River. Creo que tenía ese récord. Se va de River mal. Quien llega es Daniel Alberto Pasarela. Sí, claro. Que era el, como se dice, padrino de Nahuel Gallardo. Es decir, tenía una relación bastante cercana con el muñeco. En ese momento, 10 de River. ¿Decían que el muñeco le había hecho la cama? Un golpe de estado, decían los medios en ese momento. Mirá vos. 2006. Y después pasó el tiempo. Gallardo siguió siendo el fenómeno que era como futbolista. Siguió siendo muy querido por los hinchas de River. Y parece que no le quiso pagar la multa a los borrachos del tablón. Que existía en muchos clubes hasta hace muy poco tiempo. Por no decir que sigue existiendo. Hay muchas barras que apretan a los futbolistas cuando llegan. Por un dinero. El muñeco, hablamos el otro día en la columna. No tiene problema en decir lo que piensa. Es bastante transparente el chabón. Parece que no les quiso pagar. De hecho, el otro día, mientras hizo la presentación, en un momento empezaron a sonar bombos. Yo puse una cara de ojete gallardo. Que habla de que nunca se llevó muy bien con los borrachos del tablón. Y los borrachos del tablón en el 2010 le pusieron ese trapo. No me acordaba. Que hoy queda muy desactualizado. Portiva y golpista es bárbaro. Es raro, es raro, es raro. Vamos a pasar a la derecha. Porque a la derecha hay un trapo histórico de la 12. En este caso. Gracias por el campeonato. Año 1995. Boca venía de una racha terrible, muy negativa. Entre el 81 y el 98 no ganó títulos. El 81, el último Metropolitano, con Diego Armando Maradona. Y hasta el 98, que si no me equivoco es Bianchi, el técnico. No, me parece que en el 92 ganábamos. Ah, 92. Del 92 al 98, es verdad. Entre el 81 y el 92 no hay títulos. Y entre el 92 y el 98 tampoco. En el 95, Boca llega a la fecha 14 puntero, peleando con Vélez. Y se cae en las últimas cuatro fechas. De la 15 a la 19 sería. A la 19 directamente llega sin chances de campeonato. Y por eso este trapo negro, ¿no? Como se dice. El famoso trapo negro. Sí. Y abajo, para mí un clásico. Abajo, para mí un clásico. Tremendo. Año 2011, desciende River. ¿Para qué, amigos, hubiese ese trapo? Y quedaban dos equipos grandes sin descender. Claro, San Lorenzo ya había descendido. Racing ya había descendido. Independiente y Boca se jactaban de ser los dos equipos que no habían perdido la categoría. Bueno, dos años más tarde, Independiente descendió. Entonces, este trapo también quedó muy, pero muy desactualizado. Recordatoría de no escupir para arriba. Exactamente. Exactamente. Así que los grandes también tienen sus trapos negros, si se quiere. Voy a pasar al ascenso argentino. Bueno, quiero irme a gimnasia de esgrima de Jujuy. Para mí este es un trapo espectacular. El general Gómez nació en Jujuy. Yo no sé si ustedes están... ¿Con Juventud Antoniana fue esto o con Central Norte? Gimnasia de Jujuy. No, no. Esto fue frente a Argentinos Juniors en el año 2006. Pero igual era un trapo que iba seguido a la cancha. Historia y fútbol. Historia y fútbol. No, esto es increíble. Historia y fútbol. Córdoba está lleno de jujeños y salteños. Han llegado muchísimos a estudiar, se han quedado a vivir. Se vive mucho más el clásico y la pica Salta-Jujuy, que si no es la rivalidad más grande entre provincias argentinas, pegan el palo. Mendoza y San Juan. Mendoza y San Juan. Después tenés, qué sé yo, Santa Fe y Rosario dentro del mundo santafesino, también muy importante. O Rosario y Córdoba, o Rosario y Buenos Aires. Bueno, los porteños con todos. Los porteños con todos. Pero Salta y Jujuy es fuerte, fuerte. Soy de Jujuy y confirmo que nació acá, dice Álvaro Espejo. Los tequis versus los nocheros. Qué sé yo, hay un montón de... El trapo de Felipe Piña. Sí, sí, sí. Es un gran trapo. Y bueno, hay una historia que dice que no nació, Martín Miguel de Güemes no nació en Salta, habría nacido en Jujuy. Sí. Porque la madre fue prematuro. Chaco y Corrientes también es una gran rivalidad. Chaco y Corrientes también. Bueno, este trapo de... Pedías paca-paca. Me encanta, me encanta, me encanta. En Córdoba salen a los mismos boliches para agarrarse a piña todos los fines de semana. Y juegan la Liga Jujenia, que es una de las ligas más competitivas, para cagarse a patadas. Claro. Seguimos. Es muy gracioso, es muy gracioso. Así que, gran trapo. Voy a seguir con, para mí, un clásico del ascenso argentino. Cada vez que hace de local y tú, Zangó... ¿Qué mirás, puto? Fin. No hay mucha vuelta. Es un trapo que se describe solo. Sí, claro. ¿Qué le vas a agregar? Pero es un clásico, un clásico del ascenso argentino. Aparte que no está mirando al campo de juego, sino a la tribuna, ¿no? Sí, en este caso fue directamente a la tribuna visitante, cálculo, que se lo ataron. Porque es cierto que está mirando para este lado. Bueno, voy a leer un fragmento de un libro de Ángel Capa, atención, que se llama ¿Y dónde está el fútbol? Que dice... Cuando Bush lanzó contra Irak todo el peso del imperio en una guerra de anexión que buena parte del mundo rechazó por ilegítima e ilegal, apeló a unos argumentos mentirosos que trataban de ocultar una verdad tan evidente que a nadie pasó inadvertida. Esto dice Capa. La gente del fútbol tampoco desconocía el motivo real de esa agresión, a pesar de la campaña mediática que puso en práctica. Los hinchas de Colón de Santa Fe, en Argentina, rivales irreconciliables de Unión, de la misma ciudad, pueden ser la prueba de lo que digo. En esos días se exhibieron una pancarta durante un partido que revela, con sencilleza e ironía, lo que Estados Unidos trataba de esconder. Y decía la pancarta, según Ángel Capa, esto. Bush, en Cancha de Unión hay petróleo. Del otro lado, la respuesta de los hinchas de Unión, en días tristes para Santa Fe porque fue una tragedia. De acuerdo, perfecto, 2005. Y la Cancha de Unión había sido un lugar terrible, ¿no? La Cancha de Colón. De la Cancha de Colón, perdón. De la Cancha de Colón, sacaban a los pibes de la petróleo. Sí, me acuerdo, perfecto. Horrible. Había agua hasta arriba de los hinchas. ¿No era Rosati el intendente de la ciudad en ese momento? Bueno, no importa, seguimos. Puede ser. Bueno, otros trapos clásicos. Bush en la Cancha de Colón hay algo. Clásico de Santa Fe, sino. Huracán nos iba a quedar afuera en el siguiente. Huracán, el sexto grande. No, es que claro, el argentino es muy superior a cualquier ser humano del mundo para estas cosas. Se fue el papa, se fue el papo, andate, Pipo. Bueno, vamos entonces al siguiente. Entonces, 25 de febrero del 2005 muere Norberto Napolitano. 2 de abril del 2005 muere el papa Juan Pablo II. Lanús marchaba en un torneo ambiguo porque había arrancado muy bien a las órdenes de Néstor Pipo Gorocito hasta que cayó 4 a 2 frente a Banfield y en esa fecha pasó lo siguiente. Se fue el papa, se fue el papo, andate, Pipo. Un clásico del fútbol argentino. Uno de los mejores, uno de los mejores. Y atención a esto. 28 de marzo de mi... Aparte, perdón, para, para, para. Ahora, me haces zoom en el fumeta este, por favor, en el fumeta este que la mejor tuca desembocó en este trapo que dijo, yo lo voy a hacer, amigo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Fumando prensado con un marginal. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. El chabón agarrado del alambrado es espectacular. Dale, Octa. Bueno, voy a ir o voy a seguir o me voy a volver al ascenso porque en el año 99, igualmente esto era en primera división, cuarta jornada de clausura, Ferro estaba último después de tres derrotas. Había arrancado mal el torneo sin hacer goles y juega frente a Belgrano y aparece el siguiente trapo. Hagan un gol. Estos son los mis favoritos. El pedido claro. Hagan un gol. Faltaba el paréntesis uno. Sí. Te pido mucho, no te pido mucho. Es de un amor. No, este se pido. Es de un amor. Y una ternura. No te pude. No te pude. No te pude. No te pude. No te pudeo. No te pudeo. No te pudeo. Hace un gol. Por favor, hace un gol, amigo. Te lo pido, por favor. Pero atención, porque este dato es hermoso. Después de Belgrano, pasaron 875 minutos, nueve partidos enteros, eh. Boca, Gimnasio, Huracán, Belgrano, Newell, Racing, Platense, Colón y Vélez. 137 días sin hacer un gol. Te mata, amigo. Pero como hincha. Te mata el alma. Puede perder, pero grita un gol cada tanto, boludo. Fue terrible. Hasta el 2015 sé que era la peor racha de un equipo argentino sin vencer una valla rival en el profesionalismo. No sé si eso se batió, pero la verdad es terrible. Es terrible. O sea, no funcionó el trapo. No funcionó. No, al contrario. Pasaron 5 fechas más sin hacer goles. Terrible. Después de ese partido que, por supuesto, siguió estando en la cancha porque Ferro no convertía. Vamos a avanzar a otra imagen del año 2005. ¿Por qué? Porque el Pochinsu, uno de los tipos más queridos en el mundo independiente, mientras él era el número 10, un enganche espectacular. Campeón después de mucho tiempo, ¿no? Campeón después de mucho tiempo. El campeón del Toro Gallego. Exactamente. Andrés Ducatenseiler en ese momento, presidente de Independiente, no lo puede retener y se lo lleva a Boca. Por supuesto, pase entre equipos grandes, siempre molesta y más cuando es un tipo querido. Medio como que Independiente no se lo perdonó. De hecho, en el 2005, con esa histórica camiseta de Red Megatone, ese sponsor que tenía Boca al equipo del Coco Basile que ganó la Sudamericana y que aparte tenía entre ellos como figura del Pochinsua, le hizo un gol independiente, un gol medio abajo del arco, la empuja del Pocho y pide disculpas a la gente independiente. Igualmente, el Julio Independiente no lo disculpó. ¿En qué equipo es el otro, Octa? ¿Cuál es la del medio? Y entonces dice, bueno, yo voy a estar tranquilo. El Pochinsua me va. Me voy del fútbol argentino. Me voy del fútbol argentino, esta coyuntura donde el hincha de Independiente me putea. Me voy al Borussia Mönchengladbach. Sí. Uno le dice... Equipo al que Boca le gana la final del mundo, la primera, el 77. Claro, claro. Un equipo que... Alemania. Alemán, exacto. Nadie, sí, no te conoce nadie. Uno le dice, voy a pasar desapercibido. Sí, me voy a Borussia o a Mönchengladbach, vaya uno a saber. Parece que había un argentino en Alemania. Sí, sí. Un hincha pelota. Y cuando llegó el Pochinsua a Alemania pasó lo siguiente. Insua traidor, el rojo no perdón. Me voy a ir de salir a la cancha en Alemania. No puede ser. El argentino no descansa nunca, ¿no? No puede ser, no puede ser. No puede ser. Gran momento, gran momento. Que el Pochinsua después fue ayudante de campo de Racing. Claro, con Gabo. Exactamente. Sí, nunca se reconcilió. No, y aparte volvió a Independiente cuando estaba en la B a Independiente y lo pusieron 10 minutos en todo el torneo. Entonces también se fue peleado. Le hizo juicio al club por Guita. Terminó mal, terminó mal. Terminó muy mal la historia del Pochinsua. Independiente, un gran jugador de fútbol. El Pochinsua, un talentoso. Bueno, hablando de grandes jugadores de fútbol, voy a cerrar esta columna con el jugador, por lo menos por lo que hay en archivo, más perseguido por trapos del fútbol argentino. Un tipo que del pico sigue siendo, por hoy es el técnico de Riestra. Un vivo, un hábil declarante. Un talentosísimo jugador de fútbol, hay que decirlo. Estoy hablando del Oro Fabiani. El otro día veíamos que un errado del Oro Fabiani en el Aro. Ya sé qué trapo vas a mostrar, creo. Hay un botón. Y vamos a arrancar. Ah, ok. Y vamos a arrancar. 2007, Oro Fabiani jugaba en Lanús. Lanús. Fabiani fútbol erótico, ponía la gente de Lanús. El Oro Fabiani era un tipo que había llegado a ser profesional siempre excedido de peso. Es algo que lo persiguió toda su carrera. Es raro, ¿no? Era muy bueno, boludo. Claro, tenés que ser. Pero aparte ocurre algo en el fútbol. Es normal ver a algunos jugadores muy talentosos de vuelta excedidos de peso. El gol de Ronaldo, Ronaldinho, Maradona, que su talento es tan grande que con el paso del tiempo y algunos kilos de más se le permite llegar y seguir en primera división. Es muy raro llegar a primera división con problemas de peso. Y él lo hizo. Históricamente fue un jugador que tenía exceso de peso, pero que la rompía. La gastaba, es un futbolista extraordinario. Año 2007, fútbol erótico ponía a la gente de Lanús. Se fue a Rumania. Volvió en el 2008 a Newell's. En época que estaba con Amalia Granata. Sí, claro, obvio. Volvió a Newell's. Y un día habló sobre las dimensiones del campo de juego de la cancha de Argentinos Juniors. Que era muy chiquita, dijo. Sí. Y apareció esto en la cancha de Argentinos. Decía, Fabiani, la cancha no es chica, vos estás gordo. Estamos hablando del año 2008. Newell ganó 4 a 0 ese día y Fabiani hizo un gol. Sí. No, un torneo bárbaro. Fecha 15. La gente de San Lorenzo se encarga de Fabiani, que le puso... Fabiani vomita el fitito. Exactamente. Ese día hizo un golazo y una asistencia también a San Lorenzo. Fabiani vomita el fitito, es espectacular. En el 2009, Fabiani se va a River. De acuerdo. ¿Se acuerdan? Sí, obvio. Era, en ese momento, novio de Victoria Banucci. Banucci. Exactamente. Claro. El ogro había hecho mucho para llegar a River. Después dijo que perdió plata. Lo que tenía todo arreglado con Vélez y medio a último momento se fue a River. Había como una ogromanía, la gente iba con estas cosas. Y se hablaba mucho de su sobrepeso en ese momento. Muchísimo, más que nunca. Y apareció este trapo. Además, el siguiente. Además, Cormillota habló sobre este tema. Y dijo que, en ese momento, Cuestión de Peso era un programa que medía muchísimo rating. Sí, claro. Y habló de que lo quería ayudar, qué sé yo. Y apareció este trapo. Bueno, el devenido en lúcido editorialista político Horacio Kavak, cuyos análisis no se lo pierde nadie, trabajaba de tirar gordos al agua. Es verdad. En sus inicios. El gordo al agua. Antes de ser iluminado por el análisis político, tiraba gordos al agua. ¿No? Eso se dedicaba. Sí, sí, sí. Gordo al agua. Así era la televisión argentina. Sí, claro. Bueno, primera fecha. Con River le tocó en el gigante de Arroyito, frente a Central. Él habiendo jugado en Newell's, no se le iban a dejar pasar. Fabiani, no estás gordo, Newell es chico, le dimosieron. Hermoso. Y después River le dedicó este, uno más lindo. Pero para que vean que era como ya algo de todos los partidos ponerle un trapo a Fabiani. Gracias, ogro, por elegir con el corazón. Exactamente. E insisto, tenía todo arreglado con Vélez y Fabiani a último momento se fue a River. Por eso en Vélez, cuando fue a la cancha de Vélez, apareció este trapo también. Que dice, Fabiani, las vacas comen pasto, no te morfes el de la Malfitani. Después fue a jugar otra vez contra San Lorenzo, pero en River, y le actualizaron. Fabiani seguía sin vomitar el pitito. En el superclásico contra Boca apareció esta. ¿Se acuerdan que a Palermo le tachaban los goles? Sí. Bueno, le quieren tachar los kilos a Fabiani. No, no, la Malfitani. No, no es hijo de puta. Mi amigo Pachorra me recuerda, en la cancha de Boca hubo una bandera para Ameli que decía, lo tucio es mío y lo mío es tucio. Bueno, muy bueno. Y para cerrar esta columna, porque el oro Fabiani ha sido un grandísimo jugador de fútbol, cuando se retiró en Deportivo Merlo, después fue técnico de Deportivo Merlo, en ese momento llegó a los 100 goles, la gran cifra de los 100 goles. ¿Cuánto delantero puede llegar? Muy poco, sí. Los gorditos hacemos la diferencia Los 100 goles lo confirman Exactamente Me encantó Un poco de trapos argentinos Ustedes pueden ver nuevos trapos todos los días De 9 a 10 de la mañana por las pantallas De Gelatina con Octavio Gencarelli y José Amore Me encantó repasar Los mejores trapos del fútbol argentino Podemos hacer canciones Podemos hacer canciones de cancha De claras ¿Cómo? Puteadas Podemos hacer telones Es infinito El fútbol argentino es infinito Amigos, yo hoy les pedí que se suscriban a Gelatina Se los voy a pedir de vuelta Para que este proyecto siga creciendo Tenemos planes realmente muy ambiciosos Para lo que resta del año y para el año que viene Y somos, no quiero decir el único Porque no me gusta tampoco diferenciarme Pero nos caracterizamos porque Nos sostenemos por nuestra comunidad Y eso nos da mucho orgullo Así que si quieren formar parte de la comunidad Que hace posible que Gelatina exista Entren a gelatina.com.ar Y denos una mano para que eso suceda Octa, muchísimas gracias amigo A ustedes Lía Copelo, nos vemos mañana Adiós Mati Mousset, nos vemos mañana Me quedo charlando con Chiche Dualde ¿Ya está? Ya está Chiche Dualde en los estudios de Gelatina La voy a conocer, no la conozco Así que me voy a quedar conversando con ella Hasta las 4 de la tarde Me preparo un mate y vengo No se vayan Esto también Esto también